Festival Celebremos la Familia, el evento más esperado de Oklahoma City. 5 y 6, 7 de agosto, 7.30 de la noche. Entrada libre y gratuita. Una fiesta para toda la familia. Traiga a sus niños. Programas especiales para ellos, con payasos, títeres, face painting, juegos, brinca-brinca y mucha diversión. Danzas folclóricas mexicanas, estilo Jalisco, Veracruz y mucho más. Grupos musicales, locales e internacionales. También tendremos concursos, pláticas de ayuda para matrimonios, parejas y familia. No te lo puedes perder. Hecho pensando en ti. Northwest 30 y Villa, Oklahoma City. Northwest 30 y Villa, Oklahoma City. Atrás del Shepherd Mall. 5 y 6, 7 de agosto, 7.30 de la noche. 5 y 6, 7 de agosto, 7.30 de la noche. Ven a disfrutar este evento que cambiará tu vida. Auspiciado por Iglesia Hispana Casa de Dios.